¿Qué pasa con los tiempos y los tiempos cambian? Los tiempos cambian, las sociedades cambian y la forma de trabajar también cambia y hay que adaptarnos a esos cambios y uno de los comentarios que usted hizo es que nosotros somos empresarios de nuestra propia marca y tenemos que prestar servicios. Así es, claro, yo creo que no es un tema solamente hoy de cambiarnos, es un tema de transformarnos y darnos cuenta que todos somos empresarios de nuestra propia carrera, por lo tanto no considerarnos como empleados que porque estamos en quinta nos sentimos seguros y por tanto complacientes con lo que estamos y pensando que yendo a trabajar es suficiente. Yo lo que creo es que uno tiene que ser lúcido que nos tenemos que ganar nuestro trabajo cada día de la semana y que finalmente nos pagan por generar logros y resultados que ojalá sean lo más medibles y cuantificables posibles. Y que esa actitud de manejar nuestra carrera como su mejor negocio propio es la que nos permite sacarle ventaja a todos aquellos que se han quedado complacientes o aquellos que sienten que no hay necesidad de cambiar o mejorar. ¿Qué recomendación podría darle usted a un ejecutivo que ha perdido su empleo y que busca entrar a un nuevo centro laboral? Yo creo que lo primero es darse cuenta que buscar trabajo es un trabajo a tiempo completo en sí mismo, que empieza por definir qué quiere hacer y a dónde va y luego saber cómo tiene que prepararse mejor en función de ese destino. Y hacer su plan de ruta, su plan de marketing, establecer sus redes de contactos, definir sus valores competitivos, o sea, hacer una estrategia que le permita encontrar estas mejores posiciones, prepararse para las entrevistas, como digo, haciendo un currículum muy corto pero muy al grano, con números, y sobre todo investigar muchísimo las organizaciones de objetivos para cambiar la conversación de una entrevista de lo que hice y del pasado a lo que puedo hacer y al futuro. Cinco atributos de un trabajador ejemplar. Uy, qué difícil. A ver, ¿qué podría ser? Bueno, obviamente es una persona ética, una persona que sabe que le pagan por hacer cosas concretas, se sabe cuál es el valor que tiene que agregar, una persona que quiere mantenerse vigente y competitivo todos los días y está permanentemente atento a cambiar, una persona que aprende rápido, una persona con curiosidad, que lee, una persona que siga bien con todos, que establece buenas relaciones personales. Muchas gracias. Con gusto.